Casi sobre el final estamos, y atenti porque no es casualidad que esté así. Por supuesto, con mi delantal de pinturas eterna fuimos a charlar con Bettina Ferrara y ella nos va a enseñar a hacer un mandala retro. Mirá. Una vez más vinimos al taller de la gran Bettina Ferrara que nos recibe para mostrarnos cómo y de qué manera podés ayudarte a vos mismo con el arte. Mirá cómo te titulé. ¿Te gusta? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Genial. Que no se despeguen porque el arte que nos vas a mostrar hoy es para la pared de su casa, mi amigo. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar hoy con tu pintura? Hoy vamos a trabajar, como decías vos, sobre discos de vinilo con pintura dimensional, de colores. ¿Pintura dimensional? Eterna, obviamente. Voy a empezar entonces utilizando esmalte acrílico. Le voy a dar a una mano con esponja como para cubrir esta superficie, la que dice los datos del disco. Entonces voy a tapar esta parte. Con esmalte acrílico, que es una pintura al agua que no necesita protección. Pinto con esta pintura y después de esto no necesito proteger con ningún otro producto. Además seca rapidísimo y me lavo las manos con agua. Bueno, ¿qué estás haciendo sobre mi vinilo artístico? Estoy trabajando también con pintura dimensional de un modo diferente. Estas pinturas vienen con un pico aplicador, ¿ves? Con este pico así. Fácil. Requete fácil. Por eso te dije que íbamos a trabajar sin pincel. Lo que hice fue sacarlos del envase, mezclarlo con espátula, color negro y color blanco parlado, y hacer como un esponjado. No quiero pintarlo todo, no quiero cubrirlo. Solo quiero hacer como una especie de ruido. Un sellado. Molestar un poquito ahí, interferir un poco en este negro absoluto, romperlo, como para poder trabajar arriba. Siempre a partir de cuando trabajamos en mandalas, decimos, ¡ay! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos? Lo que yo hice fue trabajar con un papel cuadrado, similar al tamaño del disco. Y a este papel le voy a marcar unas líneas, las direcciones principales que va a tener este mandala, podremos decirlo. ¿Cualquier papel? Cualquier papel que se banque los dobleces. Lo vamos a fijar. Bueno, con uno de los colores, que en este caso es Calypso, vamos a empezar a trazar un círculo. Lo bueno del disco es que está lleno de círculos, que nos sirven de guía. Y además, las líneas de guía que hicimos, que son las que salen hacia afuera. Teniendo la estructura del mandala armada, vamos a comenzar a decorar con puntos. Final modelo terminado, mis amigos. Aquí tenemos el trabajo hecho en el taller de Bettina Ferrara, que son sobre colores dimensionales. ¿Qué es eso puntualmente? Pintura dimensional es una pintura que tiene relieve. Bettina Ferrara en su taller, gracias por recibirnos una vez más. Gracias por venir. En este trabajo utilicé esmalte acrílico negro, pintura dimensional en colores negro, blanco perlado, calypso, verde manzana, naranja fluo, lila bebé y oro rico. Como herramientas utilicé una esponja para la base, de las de cocina, si en lo posible usadas, recorte de papel de forma cuadrada y cinta de papel. Qué lindo un poco de arte, con esto podés hacer el mandala en tu casa, por supuesto, tener tu hobby, hacer cosas lindas. Mirá, y todo esto puede ser tuyo. Todo esto puede ser tuyo. Por supuesto, cortesía de Pinturas Eterna y de Bettina Ferrara, metete en nuestro Facebook y participá. Metete en el Facebook y participá, que después vamos a elegir ganador o ganadora. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, C. Gracias por habernos acompañado. Mañana equipo completo y semana normal. Así que hay que empezar a moverse después del fin de semana largo, que la verdad que estuvo muy, pero muy bien. Gracias por todo. Quédense en la pantalla del 10. Chau, chau.